hola qué tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato como suele suceder en esta clase de sucesos por decirlo así surgen muchas versiones y efectivamente esta vez no fue la sección en Duitama Boyacá donde se debían presentar Diego Daza y Hélder Dayan Díaz el artista contemporáneo más importante en la actualidad de nuestro folclore vallenato se formó tremendo desorden porque el empresario el organizador del evento dijo que que este no se podía realizar supuestamente por falta de logística esto afectó a más de 5 mil personas que pagaron un dinero muy bueno para ver a estos artistas no solamente perdieron ellos también perdieron las personas que venderían licor las personas que pagaron más de 15 mil pesos en parqueadero y no solamente perdieron pues lógicamente los artistas también esas personas que venden golosinas papitas que pagan otro dinero extra para poder comercializar estos productos ante esto Hélder Dayan y Diego Daza salieron a defenderse y limpiar su imagen porque no faltó la persona que dijera que esto ocurrió porque los artistas no se iban a presentar hola mi gente de Duitama aquí estoy en el sitio del evento en el sitio del concierto pero por falta de organización parece que no vamos a poder presentarnos pero aquí estoy cumpliendo de ustedes lastimosamente mi gente me quedé con ganas de cantarles Duitama quiero mucho bueno mi gente de Duitama lastimosamente pues estuvimos aquí con el mayor de los gustos y la mayor intención de venir a cantarles pero por cuestiones de organización y logística de los empresarios pues no se pudo dar el evento espero que en una próxima fecha poder cantarles con el alma y con el corazón como siempre me entrego para todos ustedes el de rayán con mucho gusto aquí en Duitama chupando frío vaya